La Convención sobre los Derechos del Niño establece que el padre y la madre son los principales responsables de criar al menor y que ambos deben de responsabilizarse en su crianza. En apoyo al cumplimiento de ese derecho, el Ministerio de la Familia, con el acompañamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, promovió la participación de 2.639 papás desde los Centros de Desarrollo Infantil en acciones de paternidad activa, utilizando metodologías lúdicas como la danza. La iniciativa, centrada en niñas, niños y sus padres, fomenta paternidades presentes y activas en la crianza desde la primera infancia. La iniciativa promueve modelos corresponsables de paternidad y una distribución igualitaria de la crianza. En el marco de dicha iniciativa, se realizó el concurso Talentos con Papá, el cual reconoció a 19 padres de igual número de municipios del país. La doctora Johanna Flores, ministra de la Familia, recordó que con el apoyo de UNICEF, este es el cuarto año que se promueve a través de los CDI del país la interacción de los papás con sus hijos e hijas para fortalecer los lazos de afecto. Por su parte, el representante de UNICEF en Nicaragua, Antero Almeida de Pina, manifestó que la paternidad activa tiene múltiples beneficios para el niño y para la niña, para el padre, para la familia y las comunidades y la sociedad en general. En el niño y la niña se desarrolla la autoestima, mejor capacidad de relacionamiento, enfrentarán mejor las dificultades, alcanzarán mejores resultados en escuela, aprenderán a resolver conflictos sin usar la violencia. Desde UNICEF se ratifica el compromiso de continuar contribuyendo al desarrollo de los niños y niñas más pequeños de Nicaragua, promoviendo las paternidades activas. La participación activa de los padres favorece una crianza respetuosa, reduce las posibilidades de situaciones de violencia contra las mujeres, niñas y niños y promueve la formación de masculinidades corresponsables, igualitarias y no violentas en los niños desde temprana edad. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.